Dice la siguiente noticia que las acusaciones piden al juez que interroguen a la secretaria de Begoña e investiguen sus e-mails con la Complutense. Hay que recordar que hay una asesora de Sánchez que es la que actúa como secretaria de Begoña Gómez. Una señora que trabaja para Pedro Sánchez, era la que iba a la Complutense, la que pedía los cobros, la que gestionaba el lado administrativo de Begoña Gómez. Entonces, lógicamente, esta señora hay que investigarla precisamente porque estaría utilizando, habría un presunto delito de malversación de fondos públicos al utilizar a alguien que trabaja para su marido para servicio de ella. Sí, evidentemente, si eso es así, es un caso flagrante de que en ese caso una persona que está siendo pagada por el erario público para una determinada función resulta que estaba trabajando para una actividad que no tenía nada que ver con aquella actividad para la que ha sido contratado. Por tanto, eso, si es así, que parece que puede ser así, es un delito. Pero es parecido a aquello que ocurrió también con el caso de Irene Montero, que tenía una niñera que era una funcionaria y que, sin embargo, estaba haciendo una actividad de niñera. Aunque creo que eso tuvo su procedimiento judicial y, al final, desconozco el motivo porque no he seguido el caso detenidamente, pero sí que ha quedado, parece que, eximida de responsabilidad la señora Montero. Gracias.